Música Hola poderosos amigos y poderosas amigas Bienvenidos una vez más a mi canal Hoy si me he viciado muchísimo Hoy me he viciado mucho Hoy si he estado jugando mucho, mucho, mucho De veras, ahora les contaré porque de eso Se va a tratar este video y la razón por la cual He estado jugando bastante con ustedes Los suscriptores, pero antes de eso Vamos con los saludos, Tiziano Catenas Max2005, KeiberJose MejiaCarrillo Simón de Saiyan Squad, Talien Torres GenjiGamer, RebuxB8YT JorgeAndrés Roa Guevara DekuChotel y CaliterranYT Saludos, abrazos, saludos y abrazos Ahora si, vamos con esto Me han pedido Rogol a montón Che, vamos a una segunda parte de Rogol por favor Y los que no sabían que hice una primera parte igual me decían Por favor, haz Rogol Entonces bueno, vamos a hacer lo siguiente con esto Yo he estado entrenando así a montón en Rogol Con ustedes mientras Para no mostrarles un gameplay así malo Porque realmente yo solo he entrado una vez y ahora he entrado por segunda vez Si esto tiene mucho apoyo, al igual que como dije en Final Stand Lo puedo convertir en una serie del canal Para subir videos así progresivamente No sé, uno cada dos semanas o algo así No sé, no sé, pero así hacerlo continuo Acá ya estoy en el juego ahí Como les digo, llevo un buen rato aquí jugando con los suscriptores Saludos chicos, saludos a todos ustedes Me estuvieron ayudando muchísimo En especial Hubieron varios que se quedaron conmigo desde un inicio No voy a mencionar el nombre porque si fueron varios Pero si me ayudaron muchísimo Ustedes saben quienes son, saludos para ustedes de verdad Muchas gracias a los que estuvieron conmigo desde el inicio Y los que entraron después igual, muchas gracias también ustedes La pasamos genial Si tengo código, si tengo código, pero los voy a dar en un momento Porque yo los voy a estar usando porque no los he utilizado Pero primero, quiero pasar a hacer una cosa Acá como pueden ver, hay kagunes de todo tipo Hay... ¡Ojo! Yo no recuerdo los nombres del anime No recuerdo mucho del anime O sea, se recuerda algunos hechos y todo Si lo llegué a ver Pero, para los nombres y todo Así que probablemente los voy a estar diciendo un tantito mal Bueno, acá como pueden ver Yo les acabo este kagune Que tenía dos alas cuando lo evolucioné con el RC Y al principio era así que tenía tan solo un ala ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan? Bueno, si vieron los que vieron la primera parte Acá, yo podía hacer ataques Y demás que ya los había mostrado en la anterior Acá hay un lugar donde puedo cambiar mis kagunes Por el que yo quiera Entonces, eso es lo que yo he estado entrenando a montón Como pueden ver aquí presiono V Ya soy nivel 63 Esta es la segunda vez que juego el juego O sea, no lo había vuelto a jugar la vez pasada Solo entré a grabar y luego salí Ya no volví a entrar nunca más Y tengo 500 mil de dinero Como pueden ver es que el yen Ahí me están que me empujan Que me empujan Bueno, ya no importa Tengo 500 mil de dinero Y con eso voy a comprarme el nuevo kagune Hablaban con este NPC, creo que era A ver, me habían estado recomendando Voy a comprar uno que me han estado recomendando muchísimo Porque me han dicho que mi kagune es horrible Que es malísimo, que no sirve Y que lo debería cambiar Que es el peor que tiene el juego Acá me han dicho que tengo que comprar el kaneki Por eso que junté los 500 mil Acá como pueden ver los 500 mil yen Y dice price 500 mil yen Me dicen que es el que debería usar No sé si es porque sea el mejor o qué Pero igual yo voy a hacer caso Porque me lo estuvieron diciendo varios de ustedes Acá como pueden ver Es que el que tengo es el El de Touka Kirishima Que es un tipo ukaku Ah, creo que todos valen 500 mil Creo que estos son Cualquiera de estos Uno puede iniciar con ellos Uno que tenga más suerte de iniciar Ahora bien Si ya yo quiero cambiarme uno así Miren, por ejemplo Esto está 10 millones 5 millones 5 millones 7 millones y medio 100 millones En fin Todos esos están demasiado caros Así que me han dicho que el mejor para iniciar Y para poder hacer ese dinero Es el de Ken Kaneki El del protagonista Así que bueno Vamos a seleccionarlo de una vez Purchase, weed, game Vamos a seleccionar primero A ver qué pasa Comprar con Robux Vamos a ver qué pasa Si le doy comprarlo con Robux Para los que quieran saber Cuánto es que cuesta Ok, cuesta 500 Robux Pero yo no lo quiero con Robux Yo lo quiero es Con yenes Así que Ahí está Curren Kagune Ken Kaneki Vamos a ver si ya lo tengo A ver, veamos Veamos Debería de tenerlo ya Presiono, weed Sí, me quitaron todo el yen Yo lo tenía exacto Y todo el RC Que ese sería Para los puntos del Kagune Para que evolucione Ya están Así que ya debería de presionar el 2 Y no debería pasar nada El 3, 4 No debería pasar nada El 1 sería la primera fase Ahí está Miren Miren, ya lo tengo Ya tengo la primera fase De mi Kagune Ahora lo tendría que ir a evolucionar Comiéndome gente Y comiendo personas Por ahí Como pueden ver A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, esto es con el click Con el click izquierdo Ataca así Luego, a ver Vamos a ver ¿Qué pasa con la R? Ok, con la E da un montón de golpes Unos coletazos Con la R, a ver Ok, esto empuja Esto empuja Esto empuja Y con la F Ok, me puedo abalanzar Esto está muy útil Esto está muy útil La F pues me puedo abalanzar Está muy bien A diferencia de la otra Yo tenía que acá podía presionar La C Esta no tiene Pero, ¿por qué importa? Esta tiene creo que varias evoluciones A ver, aquí creo que puedo ver Dice Stage Sí, aquí está Start el Stage Esto es El inicio Necesito 2.500 De RC Para poder evolucionar la segunda Para tener dos colas ¿Qué más tiene? 7.500 Para tener cuatro colas Ahí mismo dice colas ¿Ah? No me veas No me veas que estoy diciendo mal los nombres ¡Wow! 750.000 Y ¡Wow! 5 millones para la última fase ¡Wow! Ya con esta Ya Ya es Ya Totalmente Un goal Completo Bueno Vamos a ver Voy a usar los códigos Que me da mucho RC Para ver Hasta qué evolución llegamos Sin tener que hacer nada Y de paso ustedes también Podrán usar esos códigos Tengo 17 códigos acá Así que vamos a poner uno por uno Vamos a empezar con este Los voy a poner todos en Acá en una lista Así que por eso no los voy a mostrar O sea, acá solamente los voy a ir poniendo Pero ya ustedes ya se van a dar cuenta Luego A ver, ahí está el primero Me debería de haber dado 100.000 de RC Ahí está 100.800 de RC Y me dio 100.000 Como tal voy a dar los códigos Que sí funcionaron Los voy a estar poniendo así Copiando y pegando acá Como les digo Los voy a poner así Un tipo este texto A ver cómo Cómo funciona esto Voy a tener Un montón de cosas acá Ustedes se van a emocionar Con tanto código Porque ustedes me están pidiendo Códigos tras códigos Muchas gracias A el suscriptor Que me los ha pasado Un suscriptor Que me los ha estado pasando Todos estos códigos Para ustedes Uf Bueno, acá Los tengo que poner uno por uno Voy a ir cortando Porque Son muchos Son muchos códigos Son muchos códigos Como les digo Simplemente tienen que hacer esto Ponerlos en el chat Y copiarlos Si a alguno de estos No les funciona Probablemente ya expiró Así que no se preocupen Que continúen con el siguiente Porque por lo que va Algunos me dicen Que recién les había funcionado Y a mí No me ha funcionado Y bueno Ahí está Ahí he puesto todos los códigos Ya saben Los van a tener acá abajito Los voy a tener en la descripción Del video Todos, todos Ya saben Si a alguno no funciona No se preocupen Simplemente sigan con el próximo Porque algunos ya están expirados Son muchos códigos Pero los voy a tener En la descripción del video Más fácil En la descripción Los van a encontrar Todos los códigos Ahí miren cuánto me hice 500.000 DRC En total No se si habrá más códigos También están los códigos Para cambio de cabello Que sería por ejemplo Sería este Bueno yo los voy a dejar En la descripción Con los nombres y todo De para qué funciona Por ejemplo Estos dos que son diferentes Acá escribo Black hair Y pueden ver Que mi cabello Es negro Bueno Me están informando Que el de cabello blanco Es solamente con Game Pass Así que ni modo Vamos a ver hasta que stage Del Kagune tengo Que emoción Tres fases En otro Kagune Lo malo Era que no evolucionaba más Acá como pueden ver El focus Bueno acá me equivoqué En físico Me puse un punto Que eso es para golpes físicos Pero nadie pelea con eso Todo el mundo Usa el daño El Kagune Y la durabilidad Para defensa El speed es para correr Más rápido Que creo que lo voy a hacer después Y si se equivocan Y quieren volver a hacer los stats Necesitan con Robux Con 25 Robux Es bastante económico Bastante accesible Ahí está Las dos colas Con E sigo Golpeando mucho Con R Sigo empujando Y con F Oh ya no me lanzo Ahora con F Doy una Una voltereta A ver me lo cancelo Y vamos a ver las tres Ah digo las cuatro Perdón Bueno la fase tres Sigue siendo ¿no? Con la E Bueno sigo haciendo Un montón de golpes Con la R Empujo nuevamente Y con la F ¿Qué pasó? Voy a ponerme Una máscara Le voy a cambiar el nombre Porque yo salgo así Como un name Vamos a ponerme un apodo Todo increíble Todo bueno Así que bueno Vamos a ir al lugar De las máscaras A ver Acá en las máscaras Me puedo cambiar El nickname Bueno esto vale dinero También así que lastimosamente No voy a poder comprar ninguna A ver Le voy a dar en change En change nickname Creo que aquí puedo darle Y vamos a ponernos algo Todo increíble Todo chévere A ver si yo me quiero esconder Presionar M Vamos a ver Vamos a hacer No sé creativos Vamos a ver que puedo pensar ¿Qué se les ocurre a ustedes chicos? Cheo Slayer Así Cheo Slayer No sé si le puedo poner espacio A ver Viene siendo así como El matón El asesino Pero no le digan nada ¿Por qué me censura? Ya Cheo Slayer Ahí está Change nickname Ah Verificamos que esté funcionando Creo que sí Ya está Suces Dice que sí Dice que sí Ahora cuando yo me ponga la máscara Debo llamarme Cheo Slayer Ahí está Aunque esto suena como que Soy el matacheus Acá No importa No importa Ok Ahora salimos de acá Les voy a mostrar la forma de hacer dinero En el juego Ah con X Si le presionan una vez Corre Acá como pueden ver Hay unos NPC Aquí como este Que por ejemplo se llama Atleta Wow Y luego Si lo matan Se lo pueden comer Lo mismo con los jugadores Pero eso en un momento Lo hacemos Y acá va a seguir spameando Y van a ver que con eso Me salgo de dinero ¿Ven? Ya tengo 2500 Esa es la forma de hacer dinero En el juego Cogen acá Y Bueno Ese ya se fue Ya se fue Pero Es así Así funciona Muere El que lo mate Solo el que lo mate A los demás no les da Les da dinero Y Mientras se van comiendo las personas Les va subiendo el RC Que con eso es que Evolucionan su Kagune Bueno Acá como pudieron ver Los mataron a los dos Y Uno se los puede comer Van a ver Bueno ¿Ves? Y uno se los come A los jugadores Y estos no dan dinero Pero dan Muchísimo RC Y también se sube de nivel Este Kagune Quiero ver que tanto daño le hace A alguien Así que les diría a Kaneki Que me deje probar Si yo presiono la E La habilidad de la E Que es la que da muchos golpes Bueno Kaneki es muy fuerte Y tiene demasiados stats Pero miren Por ejemplo El que es rango C Igual que yo Le bajo casi mitad de vida Si yo presiono la R Los empuja Pero no hace mucho daño Eso es más que nada Como que para empujar Y la F No se queda Vamos a ver ¡Oh! La F si es más potente La F si es más potente Está muy buena Y luego Lo de siempre Lo acostumbre comérselos Está bueno Y Si No da dinero O sea Matar a una persona No da dinero Me están diciendo Que para subir de rango Así de doble S No es por el nivel Sino por hacer misiones Yo todavía no he hecho misiones Ah recuerden que el daño Que hice es relativo También a los stats O sea Obviamente Eso no es un daño Que siempre va a ser así Está acá en focus Obviamente Yo tengo 115 de Kagune Eso es relativo a eso Y depende también A la defensa Que tenga el otro jugador O sea Me pongo mi máscara Para verme todo malo Ahí estoy todo malote ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te metes conmigo? Con el anterior Kagune Que yo tenía Les pegaba casi nada Ahora pego muchísimo Ok Esta es la parte central De De todo Obviamente Más adelante Si ustedes quieren que continúen Ya seré más fuerte Y podré Hacer algo más Pero por ahora no Y tampoco sé reconocer ¿Quiere que lo mate? No sé por qué Pero Le voy a cumplir su deseo De morir No sé por qué quería morir No sé quiénes están por aquí Mátame ¿Por qué todos quieren que lo mate? No entiendo ¿Por qué quieren que los mate? Vamos a matar a todo el que veo de frente Discúlpenme Si alguno de ustedes es un suscriptor Yo solo quiero Eh Matar Personas Perdónenme Si alguno de ustedes es un suscriptor Yo sé que voy a morir En cualquier momento Porque yo no soy muy fuerte Pero No sé qué hacer No sé qué hacer A ver ¿Aca qué está pasando? Ok Aquí voy a presionar ¡Ah! Nos matamos los dos Nos matamos los dos de un golpe Bueno esto ha sido todo por este video De Rogo Ahí chicos De veras gracias nuevamente Ya vieron más o menos Cómo trata el juego Si quieren seguir viendo Cómo me hago poderoso En este juego Y si quieren apoyar la serie Quieren ver más Y cuando hayan actualizaciones Porque si no me equivoco Lo van a seguir actualizando Like si les gusta este tipo de video Ya saben 200 likes es igual a Que continúe la serie Porque a ustedes les guste Les traeré las actualizaciones No sé Lo que sea No sé Me comprometeré al juego No sé Pero eso ustedes me lo dejan saber Con sus likes Suscríbanse a mi cari Con eso me ayuda Y me apoya mucho Además si están suscritos Y activan la campanita Les llegará la notificación De cada video que subo Porque subo un video diario Y podrán ser los primeros En decir la palabra Para ser saludados En el siguiente video Y sin nada más que decir Hasta un próximo video ¡Chao!